El renacimiento cultural es fascinante por las producciones artísticas desarrolladas durante ese periodo. Sin embargo, detrás de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, entre otros artistas, estaban grandes familias disputándose la hegemonía de ciudades, ducados o países. Ya hemos hablado aquí de los Borgia, que durante los siglos XV y XVI dominaron a Roma y el Papado. Y en el video de hoy hablaremos de los Medici. Los Medici eran una familia de la ciudad-estado de Florencia, que pasó de un origen humilde como comerciantes y banqueros a convertirse en grandes duques de Toscana. En el siglo XV, los Medici de Florencia hicieron una fortuna bancaria y gracias a ello sobrevivieron a la crisis empresarial y al exilio. También tuvieron la gracia de conquistar el papado. Los papas Medici gobernaron durante casi 20 años y en ese periodo lograron establecerse como duques de su ciudad natal. Además, dos mujeres de la familia llegaron a ser reinas de Francia. Fue un ascenso estelar, aunque a veces brutal. ¿Pero cómo lo hicieron? Bueno, todo comenzó con Cosme de Medici, más tarde conocido como Cosme el Viejo. Era, según el Papa Pío II, rey en todo menos en el nombre de Florencia. Esto no era del todo un cumplido, ya que Florencia era una república y como tal no debía tener un rey. Cosme, Cosimo, no provenía de la nobleza. Era un burgués. Hizo su fortuna como banquero. El padre de Cosimo, Giovanni, había ganado dinero con el comercio de la lana y los bancos. A finales de la Edad Media, la península italiana era de gran importancia para el comercio entre Oriente y Occidente. El comercio se desarrollaba en la encrucijada del Mediterráneo, uniendo las rutas de la seda hacia el este con las rutas hacia el norte de Europa. Los Medici eran banqueros de los papas, un negocio lucrativo. Y en su ciudad natal, construyeron una alianza con un grupo de familias prominentes, a menudo cimentada por el matrimonio, que les dio el control de las autoridades de la ciudad. Aunque fueron pioneros en este tipo de articulación política e ideológica, los Medici no fueron un caso aislado en la Italia del Renacimiento. El fenómeno, de hecho, era habitual en aquella época. Lo que distingue a los Medici es, quizás, el método relativamente no violento de su ascenso al poder, a través del cual fueron erosionando muy lenta y continuamente las instituciones republicanas de Florencia. Florencia no era una democracia en el sentido moderno, pero sus gobernantes eran elegidos por una élite masculina limitada. Las esposas ejercen una influencia informal, aunque se espera que mantengan un perfil bajo en público. Los Medici no siempre consiguieron lo que querían. En 1433, los opositores planearon el arresto de Cosimo, pero como banquero de la República de Venecia y del duque de Ferrara tenía amigos influyentes. Consiguió no ser ejecutado, pero fue exiliado. Aunque no por mucho tiempo, cuando sus partidarios ganaron las elecciones del año siguiente, Cosme, Cosimo, volvió al poder. Volvió con una idea diferente para mostrar el tamaño de su poder. Utilizó su riqueza para patrocinar proyectos de arte, arquitectura y cultura, encargando un nuevo palacio para la familia, esculturas de bronce de Donatello, y permitiendo la finalización de la cúpula de la catedral de la ciudad según el diseño de Filippo Brunelleschi. Así, transformó la ciudad de Florencia en la capital del Renacimiento. Tras la muerte de Cosme en 1464, su hijo, Piero de Medici, se convirtió en el jefe de la familia. Sobrevivió a un intento de golpe de estado, pero murió en 1469, dejando a su hijo al mando. Era Lorenzo de Medici, y solo tenía 20 años. Este joven pasó a ser conocido en la historia como el Magnífico. Lorenzo llevó la primera fase del gobierno de los Medici en Florencia a su punto culminante en 1469. Culto, interesado en la filosofía, la poesía y las demás artes, era también un diplomático nato. Trajo a Florencia a los mejores artistas de la época y reforzó la economía local. La fortuna de la familia se había convertido en algo tan legendario en Europa que todo el mundo esperaba de ellos los gastos más extravagantes, incluidos los aliados de Florencia, que adquirieron la costumbre de pedir préstamos que nunca fueron devueltos. Para no perder prestigio, Lorenzo siguió gastando. Como resultado, el banco quebró y desapareció en 1494, dos años después de la muerte del Magnífico. Quien sucedió a Lorenzo fue un segundo Piero, en 1492. Demostró ser un gobernante más débil. En 1494, cuando estalló la guerra en la península italiana, las tropas francesas marcharon hacia el sur para reclamar a Nápoles. Los Medici fueron de nuevo expulsados de Florencia, lo que dio a Piero el apodo de El Desafortunado. La familia pasó a depender de su base de poder en Roma, donde durante 18 años de exilio, el hermano de Piero, el cardenal Giovanni de Medici, reconstruyó las alianzas. Lorenzo el Magnífico tuvo otro hijo, Giuliano, que llegó a ser cardenal en Roma. Giuliano, hermano de Lorenzo, que fue asesinado en un intento de golpe de estado en 1478, tuvo un hijo llamado Giulio, que también llegó a ser cardenal en Roma. Con la expulsión de Piero de Florencia, los cardenales comenzaron a mover el vasto arsenal de dinero y aliados de la iglesia contra la República Restaurada, representada por la antigua aristocracia de los gremios, y en menor medida la clase media. En 1512, Florencia fue derrotada por un ejército papal y tuvo que aceptar a Giovanni, el hijo del Magnífico, como jefe de estado informal. Un año después, fue elegido Papa León X. La retoma no fue un asunto bonito. Las tropas del futuro Papa saquearon Prato, la ciudad vecina, torturando, violando a las mujeres y asesinando no solo a los soldados rivales, sino también a mujeres, niños y sacerdotes, sin la menor piedad. Temiendo el mismo trato, los florentinos se rindieron. En 1513, el cardenal Giovanni fue elegido Papa, tomando el nombre de León X. De repente, tanto los estados pontificios como Florencia se habían convertido en un feudo de los Medici, si no sobre el papel, al menos de hecho. Ser Papa era estar en la cabeza de uno de los estados más fuertes de Italia, una fuente de más poder, y también un instrumento para mantener el estatus de los señores de Florencia. El Papa era una importante mecenas de las artes. Rafael pintó un triple retrato del Papa León con su primo, el cardenal Giulio, y otro pariente, Luigi de Rossi. El Papa encargó a Miguel Ángel el diseño de una capilla funeraria para la familia. Era necesario demostrar la grandeza de la familia. Los años siguientes, sin embargo, fueron de todo menos fáciles. Los Medici perdieron dos herederos en rápida sucesión, primero el hermano del Papa León, Giuliano, y luego su sobrino, Lorenzo. León actuó rápidamente para reforzar su poder en Roma, pero ninguna maniobra en la corte papal pudo resolver el problema al que se enfrentaban los Medici en 1519. No tenían ningún heredero varón legítimo en la línea principal. Solo dos niños ilegítimos, Hipólito y Alessandro, ambos menores de 10 años, y una niña llamada Catalina, que estaba excluida de las estructuras políticas de la República Florentina debido a su sexo. En 1521, el Papa León X murió después de ocho años como Papa. La familia esperaría otros dos años hasta que Giulio fuera elegido Papa, tomando el nombre de Clemente VII. En Florencia, el bastardo Hipólito fue legitimado y promovido como futuro gobernante. El Papa tenía hasta entonces un acuerdo con Carlos V, emperador del Sacro Imperio, pero traicionó al emperador cazando a su sobrina, Catalina de Medici, con el hijo del mayor enemigo de Carlos V, el rey Francisco I de Francia. Catalina se convirtió en la primera de las dos reinas de Francia. La ruptura de la alianza entre el Papa y Carlos V condujo a la toma y el saqueo de Roma por parte de las fuerzas imperiales en 1527, lo que dio pie a los republicanos de Florencia a recuperar la ciudad del control de los Medici. Con la pérdida de la ciudad, el Papa Clemente VII optó por hacer a Hipólito cardenal. No pasó mucho tiempo antes de que la familia regresara a su ciudad natal. En 1532, recuperaron el poder y le correspondió a Alessandro convertirse en el primer miembro de la familia en gobernar la ciudad con un título de nobleza. Fue titulado Duque de Florencia. Clemente VII murió finalmente en 1534 después de 10 años en el papado. Alessandro era hijo ilegítimo de Lorenzo II de Medici, que a su vez era nieto de Lorenzo de Medici, el Magnífico. Pero hoy en día muchos estudiosos creen que en realidad era hijo ilegítimo de Giulio de Medici, que llegó a ser el Papa Clemente VII. La madre de Alessandro fue descrita como una esclava y medio negra, probablemente había trabajado en la casa de los Medici. Alessandro también era negro y acabó ganándose el apodo de Moro. Se le consideraba poco apto para gobernar, pero al final consiguió ganarse la amistad de Carlos V y sobre todo la mano de la hija del emperador Margarita de Parma. Se casaron en 1536. Sin embargo, la unión nunca se consumó debido al asesinato del novio en 1537. Alessandro fue asesinado por un primo lejano, Lorenzino, que afirmó que quería restaurar una república en Florencia. Sin embargo, esto no sucedió. En su lugar, otro primo, Cosimo, se convirtió en duque de Florencia. Una vez en el poder, Cosimo demostró ser duro y un excelente administrador, conquistando la ciudad de Siena y unificando toda la región alrededor de Florencia en el llamado Gran Ducado de Toscana. Se mantuvo en el poder durante más de 37 años. Al igual que sus predecesores, Cosimo dirigía una corte espectacular y culta. Patrocinó a artistas, encargó retratos de la familia y renovó el Palazzo Vecchio. Todo para glorificar la historia de los Medici. Los sucesores de Cosimo también acogieron a una serie de importantes artistas y pensadores, entre ellos Galileo Galilei, a quien Ferdinando de Medici, en la medida de sus posibilidades, protegió de la Inquisición. Así como a Artemisia Gentileschi, que durante el reinado de Cosme II, se convirtió en la primera mujer en ingresar en la Academia Florentina. Fuera de la península italiana, dos mujeres destacaron como reinas de Francia. La primera fue Catalina de Medici, considerada el miembro más poderoso de su linaje. Se casó en 1533 con Enrique, duque de Orleans, segundo hijo del rey francés Francisco I. Cuando el heredero de Francisco murió inesperadamente, a Enrique le tocó heredar la corona, lo que hizo en 1547 como Enrique II. Con Catalina como reina consorte, cuando Enrique murió en 1559, tras un accidente en una feria, se convirtió en una importante consejera de sus hijos, teniendo influencia y poder en las decisiones políticas de tres hijos que se convirtieron en reyes. Al contrario de lo que podríamos imaginar, ser una Medici no era una ventaja para Catalina. Fue atacada por sus orígenes mercantiles. Se le atribuyó la responsabilidad de la masacre del día de San Bartolomé de 1572, en la que fueron asesinados destacados protestantes y que generó una ola de violencia religiosa en toda Francia. Sin embargo, no fue la única reina de los Medici en Francia. María de los Medici, esposa de Enrique IV, también ostentó ese título y gobernó el reino como regente tras el asesinato de su marido. Fue la dura madre de Luis XIII. Los grandes duques de los Medici del siglo XVII continuaron con el mecenazgo de las artes y las ciencias establecido por sus antepasados. Pero a medida que el centro de gravedad económico de Europa se desplazaba a los puertos del Atlántico, su influencia fue relativamente menor. La línea principal de la dinastía terminó en 1737 con la muerte de Jean Gaston. Su hermana, Ana María Luisa, legó la colección de arte de la familia a Florencia, asegurándose de que se mantuviera intacta mientras otras colecciones importantes se dividían y vendían. Los Medici continuaron gobernando en Florencia hasta que se quedaron sin herederos legítimos en los dos linajes principales de la familia. En ese momento, en 1737, una tercera línea de la familia intentó reclamar, pero no se les consideró lo suficientemente legítimos como para tomar el control. Esta rama de los Medici sigue existiendo en la actualidad. Uno de los últimos descendientes, si no el último, es Lorenzo de Medici, un escritor de 69 años. Lleva el mismo nombre que su antepasado, el Magnífico. Pero parece que el tipo es una copia del antepasado que vivió hace 500 años. Dime si es un clon o no. Lorenzo cree que lo que convirtió a los Medici en uno de los clanes más poderosos de la historia fue el marketing, y que otras familias como los Rockefeller y los Fogger intentaron imitarlos sin mucho éxito. El escritor y su hermano no tuvieron hijos, por lo que es probable que sean los últimos hombres vivos de este poderoso linaje.